Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Muchas gracias por estarme acompañando aquí para ver una receta más. Hoy vamos a preparar un chocolate caliente que nos va a quedar exquisito. Acompáñenme a ver los ingredientes. Vamos a necesitar leche entera, crema para batir, vainilla, azúcar, chocolate en polvo, este no tiene azúcar, bombones y también un poquito más de crema para batir. Los bombones y la crema para batir es para poner un topping arriba al chocolate. Miren, aquí puse la leche, la vamos a poner a hervir. Le voy a agregar también el azúcar. Miren, un poquito de vainilla. Esta es la crema para batir. Por último le voy a estar poniendo el chocolate. Miren, lo vamos a estar aquí moviendo para que no se nos queme la leche, que se integre bien el chocolate. Miren, ya soltó bien el hervor. Lo vamos a dejar bajito y vamos a seguir con el whipped cream. Miren, aquí tengo las raspas de la batidora. Las ponen media hora en el congelador para que se enfríen bien. Este es un consejito para a la hora de hacer el whipped cream, se les ponga más espumosito. Miren, así nos quedó. No lo quiero mover para que no se le baje la espuma. Y esta la hicimos con el whipped cream. Miren, así es como nos quedó. Ya vieron que usé crema para batir y eso fue lo que nos quedó. Duré ratito, como unos 3 o 5 minutos, batiéndolo. Y así es como nos queda. No lo quiero mover para que no se le baje la espuma. Miren, lo vamos a servir. Voy a revolver un poquito. Con la vainilla que le pusimos este chocolate. Huele bien, bien rico. Ahora sí lo vamos a empezar a servir. Este chocolate, si se los preparan, preparárenselos a sus niños y les va a encantar como llevan los bombones. Y es ideal ahorita que está haciendo frío para ver una película con un chocolate caliente. Miren, ahora sí. Tiene un poquito de nata. Miren, aquí tenemos ya la taza. Le voy a poner esto un poquito. Este. Le vamos a poner aquí. Ahora sí le vamos a poner los bombones. Miren, así le puse. Miren, qué rico. Vamos a ver cuántos le caben. Cuatro. Y ahora sí ya tenemos nuestro chocolate, miren. Ahorita le voy a poner a la otra taza. Miren, aquí tenemos ya nuestras dos tazas listas. Le voy a estar poniendo un poquito de estos bastoncitos de menta. Esto es nada más para decorar. Son de estos que tengo aquí en la tabla. Agarré uno y lo machucué un poquito. Y sentí que era una buena idea para decorar. Le va a dar un saborcito. Miren. 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 Miren, aquí tenemos ya el chocolate servido. Hoy tengo una invitada especial. Muchos ya la conocen. Es mi hija. Mi nombre es Sofía y voy a estar probando este chocolate caliente porque es uno de mis favoritas bebidas navideñas. Sí. A ellas les encanta mucho. Mi hija también la que me quita los videos. Es una de sus bebidas favoritas. Ella nos está grabando. Ahora sí hay que probarlo, Sofía. Está riquísimo. ¿Qué te parece, Sofía? Está bien bueno. ¿Sí? Sí. Ojalá lo preparen. Si lo preparan, me dejan en los comentarios qué les pareció. Y también, a ver, Sofía. Está delicioso. Está muy bueno. Sí. Y... Si les gustó la receta, denle like y suscríbanse y prendan la campanita para que tengan todas estas... Para que les llegue la notificación de estas riquísimas recetas. Ay, gracias, Sofía. Sí. Como dice mi hija, prendan la campanita para que no se pierda ninguna receta. Muchísimas gracias por haberme acompañado a preparar este chocolate. Como vieron, es fácil y les va a encantar. Muchas gracias. Felices fiestas. Que ya se nos aproxima Navidad. Y los miro para la próxima.